¡Hola! ¿Qué tal, queridos amigos? Yo estoy muy contenta hoy de presentarles una entrevista, bueno, estrenando el set de Argos Cursa de TV. Estoy realmente encantada y mucho más por el invitado que nos acompaña el día de hoy. Él es Tony Rocher. ¡Bienvenido, Tony! Muchísimas gracias. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación y un saludo a todos. Claro que sí. Pues hoy nos acompaña porque, pues bueno, nosotros queremos saber un poquito más de tu música. Yo escuché ya un par de canciones de videos en YouTube que me encontré y que la verdad están increíbles. Dije, ¡guau, qué voz! Gracias. Y quiero que nos cuentes un poquito más de tu trayectoria, querido Tony. ¿Quién es Tony Rocher? ¿Cómo inicia? Y que nos cuentes cómo surge. Bueno, nos vamos a remontar. No, la verdad es que empecé a cantar a los 15 años. Hace un muy buen tiempo empecé a cantar. Yo quería ser futbolista. Y en una escuela que estaba yo estudiando aquí me encontré dos amigos que cantaban. Uno cantaba impresionante y el otro tocaba la guitarra muy bonito. Y yo dije, yo quiero cantar. Me empecé a juntar con ellos. Dejé de jugar fútbol, me metí a clases de canto. A los 15 años empecé a cantar, a los 16 empecé a escribir. Y luego de ahí, pues, ya no quería yo hacer otra cosa que no fuera a cantar, ¿no? Hasta la fecha no hago otra cosa que no sea a cantar, gracias a Dios, o escribir canciones. Claro. Pues, bueno, he hecho muchísimas cosas. He cantado en el pueblo en todos los lugares que te imaginas, en todos los bares, en todas las fiestas, en todas las bodas. He cantado... Bueno, gracias a Dios también a la fecha ya tengo dos conciertos aquí en Puebla, gracias a Dios. ¡Qué maravilla! Y, bueno, pues, ¿qué te cuento? No sé. Eso fue básicamente mi inspiración. He trabajado con muchísimos compositores que han alentado igual esta carrera, que me han enseñado cosas tan bonitas como el señor Arturo Castro, de los hermanos Castro. Yo estuve viviendo con él y con su familia en el DF. Y, bueno, me enseñaba cosas impresionantes. Es un gran maestro de la armonía. Y le mando un saludo también, si es que nos está viendo. Un gran maestro, gran compositor que yo admiro muchísimo. Y le agradezco tanto que me metiera a este medio de la música. ¡Qué maravilla! Y, sobre todo, que se ve que eres un chico así súper apasionado. Como dices, desde los 15 años era algo que ya querías hacer, que traece en la sangre. Y que, bueno, yo creo que esa es parte importante de seguir tu carrera, ¿no? La pasión que te mueve. Sí, pues, bueno, la verdad, como te digo, no me gusta hacer otra cosa. No disfruto hacer otra cosa más que cantar cada vez que canto. No importa el escenario, sea grande, sea chiquito. He tenido la oportunidad de pisar escenarios muy grandes o escenarios pequeñitos de repente. Y a mí me da lo mismo. Yo canto como si fuera el último día de mi vida. Realmente lo disfruto muchísimo. Disfruto mucho el contacto con la gente, sobre todo a la hora de cantar. Y escribir una canción para mí es una meta. O sea, cada vez que Dios me da la bendición, por ejemplo, yo que Él es el que nos manda todo esto, pues que me manda una canción que me da la oportunidad de ponerla en esta tierra, pues es un reto, es una... Es algo que no te puedo explicar, es magia, o sea, es algo inexplicable, ¿no? Cuando ya lo escuchas... Te voy a contar, cuando yo escribí mis primeras canciones y por primera vez las llevaba a un productor para que las escuchara y les hiciera arreglos, no, cuando escuché mis primeros arreglos de algunas canciones, yo acabé llorando, porque no puedes leer la magnitud de lo que llega, ¿no? Igual así pasa con canciones, por ejemplo, como Para Dedicarme a Ti, que de repente te hablan, ¿no? Y sabes que es que Para Dedicarme a Ti la están cantando en la boda de Fulamito, ¿no? Y dices, ¡guau! O sea, llegar a esos niveles te cambia la vida, ¿no? Entonces, trascender un poquito, yo creo que la meta de cada cantante, bueno, yo me imagino, en lo personal es esa, ¿no? Trascender, llegarte al alma, llegarte al corazón, es lo que queremos. Con una canción, sea tuya o no sea tuya, tocar alguna fibra de tus sentimientos. Y créeme, querido Tony, que sí lo logras. Yo cuando escuché esta canción, para Dedicarme a Ti, me la pasó un amigo, que bueno, también es amigo en común. Saludos a Mauri. Entonces, me dice, tienes que escucharla, la escucho, de verdad que me conmovió la letra, o sea, si tocaste esas fibras sensibles, como bien lo dices, dije, ¡guau! Está increíble y pues, o sea, de ahí te seguí. No, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es este proceso, querido Tony, de inspiración? Bueno, o sea, ¿tienes un momento, este, o cuáles son tus momentos creativos? Bueno. ¿Para componer? Componer es un arte, realmente, y realmente yo en lo personal no he encontrado así como que una regla para escribir, ¿no? Generalmente, lo que a mí más me gusta escribir son cosas o temas muy específicos, ¿no? No me baso en lo más simple, trato de desarrollar la letra. Me gusta más hacer letras todavía, incluso, que la música, ¿no? A mí me fascina estar escribiendo letras. Yo me considero más tetrista que músico, pero gracias a él también tengo la decisión de ponerle la música y la melodía a mis canciones. Pero, bueno, no sé, a mí me ha pasado de todo. De repente voy manejando, ¿sí? Sí. Manejando o comiendo o en un parque o lo que sea y de repente te llega una frase, o incluso a veces te llega la frase con la melodía incluso. Y pues la verdad lo que hago es grabarla en ese momento porque es como un chispazo de magia, ¿no? Y pues si no lo agarras, se te va a ir. Y al ratito ya de comida, ¿no? Entonces, como compositor, siempre andas ahí grabando en el teléfono lo que se te ocurre. Ya, pues después con cara llegas a tu casa y empiezas a desarrollar la idea, ¿no? Ya de una forma más como un trabajo, ¿no? De sentarte así, bueno, se me ocurrió esto, esto es bueno, vámonos por aquí, vamos a guiar. A mí me gusta mucho investigar, ¿no? Tengo una canción que se llama Patita de Conejo. Ah, claro, pues muy bueno. Y que habla realmente, por ejemplo, la historia de un chavo que tiene el peor día de su vida. Pero al final de cuentas, él está inspirado por el amor, ¿no? Que no importa el peor día que tenga, mientras la tenga ella, no importa la superstición de nada. Pero yo me puse a investigar todas las supersticiones, todo lo que puede llegar a pasar. Realmente ahí lo tienes en el internet, investigue, investigue, leyendo, leyendo. Sí procuro mucho, cuando voy a escribir algo más en específico, sí investigarlo. Porque creo que es importante que sepa lo que le estás diciendo a la gente, ¿no? Claro. O sea, es como una parte inspiración y la otra parte, fíjate, qué interesante. Que te pones a investigar y vas al fondo para poder transmitir algo. Eso, digo, es como todo, eso es una parte, hay canciones que realmente nacen del corazón, ¿no? Generalmente en este rollo de la composición, pues todos nos vemos con el rollo comercial y así. Ya pensando en cosas comerciales, pues hay técnicas, ¿no? Pues si no, pues la canción debe durar tanto y aquí tiene que estar el coro y no sé, hay muchas técnicas. Pero también hay canciones que nacen del alma, que a lo mejor ni siquiera riman, pero son las que más te pueden llegar a gustar porque era algo que sentiste en ese momento. Vaya, a mí me pasa, ahora escucho canciones que escribí hace mucho tiempo y bueno, ya no siento a lo mejor lo que sentí en ese momento. Entonces las agarro y las reestructuro, les doy otro sentido, ¿no? Que ahora pienso, que ahora tengo. Es, digo, no hay una regla, me pongo la vista. Tengo compañeros que sí son muy de, hoy voy a escribir y se sientan y hasta que no. Yo me he tardado en escribir una canción, escribo, tengo la suerte de escribir canciones en un día, en dos horas, en tres horas, como me puedo llegar a tardar un mes o un año todavía a seguir sin terminar esa canción, ¿no? Cada canción toma su tiempo y ella te lo va llevando suelito. Y para esta altura de tu vida, querido Tony, ¿cuántas canciones ya tienes? Tenemos, bueno, la verdad que yo, diga, estas sí me gustan, tengo 50 canciones y así lo digo. No son muchas todavía, pero también me considero un compositor que no me la paso escribiendo tan más por escribir. O sea, si trato de pensarlo en la letra, si trato de que me cueste un poquito, ¿no? Los maestros que yo he tenido sí me decían, bueno, ya sacaste esa idea, ahora desarrolla la más, ¿cómo la buscarías otras palabras? Entonces a mí me encanta estarme sentado pensando en la rima perfecta, en hacia dónde más puede llegar, ¿no? Basarme en palabras que tengan que ver con la canción que estoy hablando, ¿no? Patita de Conejo es una muestra muy clara, me encanta esa canción en forma de composición porque he buscado mucho, busqué mucho la rima de esa canción con cosas de supersticiones que a veces era tan fácil de acomodar, ¿no? ¿Cómo acomodabas palabras que rimaran con una patita de un conejo? Claro, no lo entiendo. Implicado, ¿no? Pero bueno, pues hay gracias a Dios que es igual, siempre insisto, Dios es el que te manda las ideas, es el creador de todo y pues nada más hay que escucharlos, dejarte llevar a este... Sí, o sea, apenas estaba terminando la canción nueva que se llama Aunque la vida me diga que no, que pronto espero escuche, que hable a veces de tus sueños, ¿no? Que sigas tus sueños, que no te rindas, porque a veces esta carrera es difícil y cualquier cosa realmente te puedes moronar, pero no hay que dejarse, hay que luchar con él y estaba yo tocado con una frase y en el puente, o sea, Dios, ¿qué le voy a poner a esa parte? O sea, yo tenía yo la melodía, pero no tenía yo la letra correcta y un día, o sea, pienso y pienso en la canción, llegó, se acomodó perfecto la letra y ¡pum! la terminé, gracias a Dios. ¡Qué maravilla! O sea, no te puedo decir, es algo que yo, yo en lo personal, con respecto a todos mis colegas, yo digo que va más allá de mí, que Dios te lo pone, ¿no? O sea, Dios te dice, va por aquí, te manda una guía, tienes que estar atento para escucharla. Claro, ahora recuerdo algo que también estaba leyendo, de una, también un cantante y compositora, que justo decía eso, ¿no? Que a veces va manejando y entonces de repente le llega el chispazo divino y tenía que grabarlo, como tú dices, o escribirlo en ese momento antes de que se fuera la idea, ¿no? Porque son como los chispazos divinos que te llegan y los tienes que tomar, ¿no? Digo, escribir la inspiración, yo creo que no, cada vez es muy, es muy subjetivo, pero pues la inspiración está en todo realmente, desde mi punto de vista, en la vida, en el amor. Yo lo escribo básicamente al amor, al desamor, son, yo siempre he creído en eso. Eso es algo que a mí me motivó a ser parte de la música, el amor, ¿no? Yo empecé escribiendo por, pues por amor, ¿no? Ya sabes, a los 16 años cuando me enamoré y pues escribí una canción a la niña que jamás escuchó. ¡Guau! Y escribí en esa idiota, pero este, pues así pasaba, ¿no? Y de ahí surgió todo. Y de ahí empecé a seguir escribiendo, a desarrollarlo, obviamente pues es un trabajo, y la madurez de la vida también te va enseñando qué quieres decir, cómo lo quieres decir. Y el público, pues se identifica con esas letras. Gracias a Dios, al final de cuentas, como te comento, para el karma de ti es una canción que me ha traído tantas bendiciones. Me ha puesto a escribir con compositores que hace 5 o 6 años decía, ah, yo quiero escribir como él, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, escribo con él, ¿no? Por así decirlo, pero, digo, para el karma de ti es una canción que la gente se ha identificado muchísimo. De repente, saber que la ponen en sus bodas, ¿no? Por ejemplo, fue el balde de Sherin en Cancún, ¿no? Cuando se casó con el señor Gerardo Islas, y nos invitó a cantarla. Llegó a trascender, y ha llegado a trascender a muchísimas personas que cuando la escribí, la verdad, no me imaginaba que iba a llegar a ese nivel, y es magia. Realmente es magia, eso. También vi, me metí a tu página, y vi que ya tienes un video justo del Departito de Conejos, porque está lindísimo, yo se lo recomiendo. Bueno, ahorita nos va a cantar Tony, un par de canciones. Igual, el video súper bien producido, me encantó realmente lo que transmites, no solo a nivel de la música, la composición, sino también el video como tal, la ambientación súper, súper lindo. ¿Cómo fue ese video? Pero la verdad fue muy divertido. Yo te voy a contar que, bueno, he tenido la bendición de llegar a una disquera, mi disquera doble 13, Entertainment, y bueno, llegué a prisión, por gracia de Dios, para dedicarme a ti, que me ha traído tantas decisiones. Y bueno, Patita Conejos fue un tema que le gustó mucho a la gente de doble 13, y me dijeron, vamos a hacer este video, porque es muy divertido. Claro. De la nada, empecé a hacer un video con el señor Paco Ibáñez, Paco Ibarra, perdón, que ha trabajado para Jesse Joy, para Natalia La Fucade, para Río Roma, y yo no tenía ni idea de con quién estaba trabajando en ese momento, cuando me lo platicaron yo me puse más nervioso. Imagínate, de cantante, actor, y dije, jamás, ¿no? Pero él no supo guiar perfecto, yo estaba temblando cuando empezaba eso, y sudaba de los nervios, al final yo acababa diciendo, bueno, terminamos el video, bueno, vamos a hacer el otro, que sigue, para dedicarme a ti. Y la verdad fue bien divertido, fue increíble, fueron 10 horas de grabación, lo grabamos en el DF, en unos foros muy famosos allá, foros de la Jusco, en mi caso que se llama, y bueno, una experiencia maravillosa, todas las cámaras, y al final acabé felicitada, saliste mejor actor de lo que esperábamos, ¿no? Entonces dije, ah, la verdad es que sí. Sí, 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 si no me dices ahorita que tenías así como en nervio, eso te quedó increíble, excelente. Sí, muchísimas gracias. No, pues yo feliz, y qué bueno, todo lo que ya lo viste, los invito a que lo vean también, que se den un ratito en mi YouTube, ahí, Tony Rocher, que busquen patita de conejo, es una canción muy divertida, porque igual los invito, yo les digo, ¿cuál es su patita de conejo, no? ¿Qué es lo que te motiva? Búscalo en la vida, ¿no? Estamos en un mundo que es complicado, de repente corremos todo el tiempo, andamos así, a veces nos olvidamos hasta decirle, te amo a alguien que quieres, y busca a tu patita de conejo, es lo que yo amo. Yo digo, ser tu hijo, tu trabajo, tu familia, para mí es yo, mi familia, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu hijo, por ejemplo? Este, pues mi hija, mi, mi, tengo varias pasiones, pero una de ellas es mi hija, mi trabajo, digo, me encanta, me fascina, y es justo eso lo que te hace despertarte todos los días y salir, ¿no?, de las adversidades, porque muchas veces no todo es tan bonito, y ahorita, bueno, Tony Rocher, este, no sé, el video, el disco, lo que sea, pero no siempre estoy segura que es así, ¿no?, que no todo es planito, seguramente has tenido altos, bajos, subidas, bajadas. Siempre, siempre se tiene, esta carrera es así, esta carrera es un poquito, es un poquito, es un poquito complicada, por así decirlo, es un, muy, muy competido, pero, bueno, yo en lo personal te puedo decir que a pesar de cosas difíciles que uno llega a pasar, cuando la gente te aplaude, cuando la gente escucha tus canciones, ¿no?, cuando la escuchas y te dicen, se te acercan, oye, es que ya escuché tu canción y me encantó, y la sé para esto, o sea, de que, bueno, ya, todo tiene sentido, todo en cuenta es el sentido, ¿no? Yo siempre he dicho, no toda la vida es dinero, no toda la vida es fama, ¿no? Hay cosas más importantes realmente que eso, y cuando lo entiendes es cuando empiezas realmente a salir adelante, ¿no? Apenas veía yo una entrevista del maestro Alejandro Lerner, yo no conocía mucho su música, ni de él realmente, vi a una entrevista y él decía, que le decía a sus alumnos, es que es difícil, ¿no? Y él decía, yo a veces he llenado estadios, a veces no llenaba ni un bar, ¿no? Pero, bueno, esto realmente nosotros lo hacíamos aunque nos pagaran, aunque no nos pagaran, esto es nuestra vida, esto es nuestra pasión. Esto es nuestra pasión. Y yo, bueno, como traté de mentalizarme, bueno, todo puede llegar a ser difícil, pero de qué es de dónde, ¿no? Claro, exacto. Definitivamente. Yo me topaba con muchas decisiones, la verdad, con cosas que no te podría contar, que me te dices, ¿en serio está pasando esto? O sea, bueno, se me contarían mis hijos algún día, ¿no? Claro. Es magia, realmente, yo siempre, yo, es una misión para mí. Qué maravilla que lo veas así, Toni, yo creo que mientras hacemos las cosas por pasión, como bien dices, no movido por el dinero, bueno, yo ya te veo muy, muy, muy lejos, no sé cuál sea tu misión que ahorita nos cuentas, este, ¿cómo te visualizas? ¿Dónde quieres llegar? Híjole. Bueno, yo, la verdad es que, yo me veo como un compositor reconocido, me veo como un compositor que le han grabado muchísimos artistas. De hecho, ahorita, básicamente, no estoy enfocando en eso, estoy ampliando mi repertorio, estoy bien en el estudio, estoy metidísimo en el estudio, tanto preparando las rolas de mi siguiente disco, como canciones para otros artistas. Tengo muchos planes con otras editoras también, que me han buscado, pues yo feliz de que me busquen, de que ahora me volteen a ver, ¿no? Que yo antes las veía y las veía, y ahora ellos también ya me volteen a ver. Entonces, pues me han pedido temas, y estoy trabajando, gracias a Dios, aquí en Puebla con un gran amigo que se llama Carlos Alberto Peña, que es, que ha sido igual, parte, pieza principal en mi carrera, él creyó en mí siempre, hizo la regla de mi primera canción, y lo sigue haciendo en mis canciones, entonces, le mando un saludo, es un gran talento, un gran productor, amigo y hermano, y estamos escribiendo muchísimos temas para editores ahorita, estamos haciendo las rolas de mi segundo disco, y pues uno nunca deja de escribir, uno puede estar lavando los trastes, o con los perros, ¿no? Yo tengo muchas casas, tengo siete perros, entonces, ¡Ay, qué maravilla! Siete perros. Siete perros y cuatro perros. ¡Pedó! Pero bueno, ese es otro tema, pero de repente estás con ellos, y se te ocurre una canción, y pues ya los dejas tantito, y te pones a escribir, o sea, es algo que yo creo que hasta el día en que Dios me dé vida, en mi último aliento, voy a estar escribiendo, ¿no? Oye, Tony, y nos comentas, este primer disco, ¿cuándo salió, dónde lo conseguimos? Bueno, para dedicarme a ti, es mi primer EP, que está bajo el sello de W3 Entertainment, y lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, ¿no? Ok. Play Store, y también en el streaming, como Spotify, y todas esas cosas, este, de streaming, ¿no? Básicamente está en todas las plataformas digitales, es un EP que, bueno, tratamos de reflejar todo lo que era el pop, ¿no? Mediante el pop, las baladas, yo soy súper romántico, pero quisimos hacer, jugar un poquito con el pop, metimos una canción de pop latino, metimos una, de pop normal, van las pop, ¿no? Esa es la del amor, la del desamor, y, bueno, pues a la gente, pop rock, ¿no? También un tema, se llama Por Tu Amor, son cinco temas, y la verdad, he recibido muy, muy buenos comentarios de ese disco. Ay, Tony, pues deberías, darnos una probadita de tu música, ¿cuál quieres? ¿Cómo puedes empezamos? ¿Pensate? ¿Que damos un pedacito para dedicarme a ti? Sí, claro que sí, adelante. Bueno, es para que el de streaming, para los que no lo conozcan, este es el momento, que si están sentados, con alguien que ame, y que te piensen dedicar toda su vida, te digan, oye, te la dedico, ¿vale? Espero que te lo se llama para dedicarme a ti. Yo ya tengo que dedicárselas. Vamos. Ya reservé todos mis días para dedicarme a ti para llenarte de alegrías, para curarte las heridas que alguien te hizo por ahí. La suerte te trajo a mi vida, Dios sabe cuánto te pedí. Ya no importa lo pasar, no importa cuánto había llorado, no importa el verte esto a ti. Y tengo tanto para darte que es que una vida no me alcanza, por eso al decirlo no le he pedido, que deje enveje de ser contigo. Para enseñarte que la vida es bella, para abrazarte por la maldad, para poder decir cuánto te amo, para poder cuidarte mientras sueles, para escribir tu nombre a las estrellas, para vivir por siempre en tu mirada, para morir tomado de tu mano, para sembrar en tu vientre mi esencial. Yo he nacido para dedicarme a ti, como me a dar algo, como me a dar algo. Valdita, ¿ya también? ¡Oh, bravísimo! ¡Doblí! ¡Me fue la corda! ¡Espero que le haya visto un poquito! ¡No, claro que sí! ¡Está maravillosa! Y bueno, entran a su página o a buscar esta música, a esta canción, a la plataforma de iTunes, Spotify y todas estas digitales y pues ahí le pueden descargar así es, bueno, yo ahí ya estaba completito con el arreglo y todo oye, qué bonito ahí está muy poquito esa es la canción más bonita yo digo que tengo hasta ahorita de estudios de mis consentidas de amor, de amor puro un verdadero amor, un amor incondicional o sea, de hecho, si la alguien que naciste para el cante a esa persona muchas personas se han aceptado y me han dicho bueno, esa canción, yo sé la yo sé la dedico a mis hijos y yo digo, wow pues eso es algo todavía más, un amor mucho más puro porque bueno, como pareja pues a ti no te gusta algo de tu pareja y tienes problemas con ellos pero tus hijos siempre son algo tan puro, tan perfecto que no va a cambiar y que se la dediquen, pues por mí es es como magia sí, claro, oye, y esta canción cómo nació se la dedicaste igual a alguien a tu vieja pues sí, sí, claro ella me ha inspirado muchísimo a escribir me ha dado muchas bendiciones tenerla en mi vida gracias a Dios y estar en su vida también sí, yo se la escribí y se la escribí a ella fue muy chistoso fue muy chistoso cómo nació esta canción porque esto realmente creo que es la primera vez que lo voy a contar entonces se iban a casar a unos amigos muy grandes amigos que les mando un saludo también me pidieron una canción porque yo me ofrecí a ser su padre y ellos querían simplemente que les cantara una canción y yo les dije pues yo te escribo una canción bueno, pues llegó una semana antes de la boda ellos no saben esto espero que ya que me perdonen por que lo comience pero ya pasa mucho tiempo y entonces pues yo les ofrecí una canción a la semana yo no tenía nada nada, nada, nada y me mandaron su historia y yo la leí, una historia hermosa de amor ¿no? sí me inspiró un poco en lo que ellos han vivido pero realmente la frase de para dedicarme a ti yo nací de para dedicarme a ti nació un día que que mi mujer se iba a trabajar entonces yo me di cuenta en unas situaciones que pasaron en ese día que yo dije es que yo he nacido para dedicarme a ti y utilicé esa frase y empecé a escribir no se me ocurría nada hasta que de repente la gran gran guitarra empiezo con ti y al reservé todos mis días y se me hizo un monte y a ver si viene para dedicarme a ti para llenarte de alegrías para curarte las heridas que alguien te hizo por ahí porque posteriormente todo sufrido y luego la suerte te trajo a mi vida siempre me he querido que soy un hombre muy suertudo yo siempre siempre digo que soy un hombre con tanta suerte pero también al mismo tiempo soy un hombre de Dios entonces Dios sabe cuánto te pedí ya no importa lo pasado no importa cuánto me ha llorado no importa y pertenezco a ti o sea ya el pasado ya el pasado a partir de ella cambió mi vida ¿no? ¿por qué? todos tenemos un antes un después siempre cosas buenas cosas malas pero sí básicamente pues sí se la escribí a ella bueno casi patita con él también se la escribí a ella y bueno yo siempre digo que es mi suerte todo lo bonito que tengo tengo muchas canciones para ella que aún no salen no todas significa que se la escribía por ejemplo en el disco viene No soy de ti que es una canción que habla de pues es el contraste de para dedicar a Martín incluso el título yo se lo quise poner a propósito No soy de ti pues se habla de que a veces también tenemos relaciones en las que no nos valoran ¿no? que nos tratan mal y uno ahí está encima entre más parece que más mal te tratan ahí está uno encima pero pues a veces uno gracias a Dios reacciona y dice momento ya reaccioné y dices ¿ves qué? ya no soy de ti ¿no? obviamente esa canción no se me refiere a mi mujer es lo que te decía esa canción nació cuando estábamos haciendo el disco cuando estábamos con el productor Amés Medina que es un gran productor que trabajaba igual con muchas personas estábamos en el estudio él hizo en la música esa canción y bien lindo un productor que yo siempre dije que es bien lindo porque de repente se iba y me hacía listecitos para que grabara eso pero bien me dejaba ir la canción y la rola dice el frío comienza a envolverme ya hacía frío ya empezaba a hacer frío el estudio era frío la noche se siente caer y empecé ya casi de noche o sea empecé a ser la pura letrita y de ahí nos fuimos y salió el tema igual ¿no? Patita Conejo es una canción que él se fue a Cuba cuando estábamos haciendo igual el disco y un día para mí el 13 es un número muy importante generalmente la gente siempre dice que es de mala suerte y apenas me explicaba igual una señora que el 13 es un número muy bonito para los que son religiosos dicen que en cámara nunca debes hablar del fútbol pero bueno es con todo respeto yo respeto todo es un número muy bonito conforme a lo que yo creo también tu casa tiene el número 13 también dos veces que me he cambiado de casa entonces creo que va por ahí en tu casa somos 13 en total somos 13 entonces la disquera doble 13 mi primer concierto en el 2013 entonces para mí es un número súper bonito súper importante yo digo mi necesario cada mes mi aniversario realmente es un 13 de enero wow o sea tu vida está como que marcada por el número 13 y pues la canción Patita Conejo habla de eso dice amanece y el calendario marca que es martes 13 y bueno para mí me ha traído muchas bendiciones el 13 entonces yo yo respeto todo lo que la gente yo en fin no soy de supersticiones tampoco aunque últimamente la verdad la única situación que me está afectando es cuando dicen que te levantes con el pie izquierdo sí me ha pasado últimamente entonces ya estoy tratando de quitarme la perro claro sí sí me ha pasado cambiar el sitio porque pues es cuestión como que también de recuadres bueno de de perspectivas y de decir bueno pues si a mí me traigo depende de uno realmente pues de uno depende tu día por eso digo inspírate busca tu patita de conejo a la gente te invito a que busques tu patita de conejo que aunque te vaya mal que en el momento en el que digas es el peor día de mi vida te acuerdes en tu patita de conejo tú escoge que es tu patita de conejo y pienses la bendición que es tenerlo tenerla tenerlos tenerla igual lo que sea tu trabajo tu inspiración tu vida tu Dios que lo busques y que en ese momento agradezcas todo lo que tienes yo trato de escribir de una forma de positivo aunque sea una canción de desamor pues no es que sea como me voy a cortar las venas por ti al contrario sino no ya me di cuenta que me hice un poquito de aire pues yo saldré adelante yo podré no no tengo una canción que estoy escribiendo una nueva que se llama este aunque la vida me diga que no que habla de los sueños que habla de que aunque la vida te diga que no tú luchas por eso que el camino es un desierto no te mueras de ser entonces pues tanto de eso de todavía dar mensajes positivos porque yo creo que uno tiene esa responsabilidad como compositor y como cantante de dar buenos mensajes ya tenemos muchos malos mensajes desafortunadamente en televisión en internet y bueno yo también me divierto viendo videos de todo tipo pero sí la verdad es que hemos perdido mucho realmente y yo pues quiero conservarme todavía en esa línea yo escribí una canción hace mucho tiempo de las primeras que escribí se llama El Último y yo siempre me digo yo soy como el último de ese tipo de compositores que todavía escriben ese género yo así de repente yo solito me lo digo ¿no? por ejemplo esa canción igual es una canción que habla yo lo escribí cuando tenía más o menos 22 años y habla de de que en ese tiempo yo pensaba que bueno no lo pensaba yo me daba cuenta que muchas personas decían que cuando andabas con una persona no pero no fuiste su primera vez ¿no? habla de ese tipo de cosas y decía pero pues qué vacío qué frío porque yo siempre he considerado que lo más importante no es ser el primero sino el último claro ¿no? entonces por ejemplo esa canción no fui yo el que enamoró por primera vez a tu corazón y no fui yo el que provocó tu primera ilusión no fui yo el que te enseñó a amar no fui yo el que estrenó tu intimidad pero soy yo sé que sabe cómo hacerte explotar el que al tocarte puede hacerte volar ese soy yo al que tanto buscaste es tantos sueños ese que sabe cumplir todos tus deseos ese soy yo el último en tu vida y no el primero y eso es mejor porque al final soy yo tu dueño guau que maravilla Tony me tienes aquí con la piel chingita y con la lagrimita no, de verdad que guau guau no, muchas gracias muchas gracias bueno eso es lo que he pensado o sea, sigo pensando que lo más importante es ser el último siempre en la vida de alguien es lo más importante y se desarrolla mucho más de lo que pienso comparado a que me imagino pero bueno hay un poquito de todo no, hay amores yo siempre he dicho que el amor es bien bueno, es lo más bonito que tenemos el amor ha existido siempre sé que existirá siempre sé que no importa el género que te guste de música he conocido gente que es súper rockero y que digo otros géneros no sé pero pues cuando están enamorados no le van a dedicar nada de rock ni a algo pesado le dedican algo de amor y me ha tocado y he sido testigo de incluso canciones mías porque el amor es así o sea, cuando uno está enamorado uno lo puede todo y uno mejora todo cambia todo entonces pues he tenido esas menciones por eso es que siempre escribo el amor el amor me gusta muchísimo creo que siempre va a existir creo que siempre hay situaciones me encanta analizar las situaciones te las afundo todo lo que me logra una relación te digo hay amores muy buenos hay amores que te lastiman hay amores que te enseñan entonces pues ser nomás bonito hay muchos tipos de amor también estoy escribiendo una canción para mi mamá que espero que pueda escuchar pero me vuelvan a invitar y ser la sección no, pero por supuesto les digo porque hay diferentes tipos de amor entonces pues qué mejor cantarle al amor sí oye Tony y mencionabas que en el 2013 fue tu primer concierto sí la verdad es que yo no me animaba tal cual hacer un concierto así como Tony Rocher y este y bueno pues mi mujer me decía oye pues es que es una historia muy larga la verdad yo he cantado a todos lados aquí en Puebla nunca he dejado de escribir te contaré mi vida yo en el 2004 fui una castez porque estaba en un grupo y yo pensé que llegué a ser el artista y no pasó porque Dios nunca se equivocará siempre te pone el momento exacto ni un minuto antes ni un minuto después digo yo y este y entonces pues cuando escribí para el que habla a ti que esto fue en el 2012 para la voz de mis amigos pues me dice mi mujer oye porque escribes una canción digo ¿por qué lo haces un concierto? yo le decía no bueno es un concierto ¿para qué no? me motivó mucho encontramos un buen lugar juntamos a los músicos correctos en ese momento pues yo ese concierto básicamente yo lo hacía para para mi familia para mis amigos ¿no? el lugar era para 350 personas y dije pues las que llegué y de repente me encuentro con la sorpresa que el lugar estaba lleno wow con personas que yo ni siquiera había visto jamás en mi vida pero que les agradezco que hayan estado ahí ese día de verdad todo corazón fue una noche mágica y pues fue un 7 de agosto un 7 de agosto del 2013 que hicimos el primer concierto presentando ya oficialmente las canciones de Tony Roche le dije presentamos baila presentamos el último presentamos para dedicarme a ti y pues así sin esperar nada ¿no? casualmente en ese tiempo la mujer me contagió una energía muy positiva y entonces yo aprendí algo en la vida ¿no? como te decía cuando entiendes que las cosas se deben hacer por amor exacto cuando no haces nada sin esperar algo exacto o sea yo ese concierto lo hacía sin esperar ganar dinero claro lo hacía por el gusto de hacerlo por amor a cantar por amor a escribir por amor a la música por amor a mí porque era lo que yo nací para hacer esto ¿no? y el concierto se llenó y de repente digo bueno en los ensayos no recuerdo que pasamos y venían entonces tres de copas que son tres compositores muy famosos Raúl Ornelas Jaime Flores Luis Carlos Morroy que también les mando un saludo porque han sido personas muy importantes en mi vida han sido personas que me han tratado muy bien dentro de este medio que me han aconsejado que han sido como hermanos del señor Jaime Flores en lo personal yo lo considero lo admiro y he tenido la oportunidad de escribir canciones con él vino a cantar a mi concierto el pasado 15 de octubre fue una canción que seguimos juntos que se llama En Otra Vida que también pronto estaré escuchando y entonces yo les veía y yo decía yo les voy a abrir el concierto yo les voy a abrir así o sea ¿por qué lo iba a abrir? ¿por qué? Dios acomoda todo ese día fue la manager de Raúl que le mando un saludo a Mari Carmen que también fue muy importante para este disco para este pey ella me presentó a Medina de hecho ella es productora ejecutiva también le mando un saludo y cuando llegó a mi vida escuchó el concierto le gustó todo y me ofreció abrir las tres de copas entonces era como magia maravilla magia y luego el 7 de septiembre un mes después les abro en el CCU para dos mil personas hijo cuando salí yo dije ¿qué va a pasar? o sea antes de salir bueno el nervio porque estaba ya me moría de los nervios porque yo decía no pues me van a buchear o sea no porque no creo mi música sino porque la gente va a ver a su artista no es confiar me van a poner a su cuate a cantar y de repente salgo ese día acompañado de un gran músico también y empiezo con una canción con un cover ¿no? de esa manera que también la admiro mucho y la gente empieza a aplaudir y dije vamos bien vamos bien y luego entre otra el maestro Miguel Miguel es una que igual le mando un saludo porque también es una gran persona el domingo y canto no soy el aire entonces la gente reacciona todavía mejor wow entonces dije aquí es cuando y empezaron tantas canciones y gracias a Dios la gente a la mitad de las canciones empezaba a aplaudir imagínate tanta gente aplaudiente recibí comentarios que no podía yo entender muy buenos obviamente como que la gente preguntaba gente del mismo lugar oye ¿quién está viendo? porque esto nunca había pasado aquí o sea que la gente recibiera también y pues gracias a Dios pues así es un poquito la historia de lo que ha pasado conmigo tiempo después pues ya grabamos el disco tiempo después llegué por W13 que es mi casa y que me encanta estar ahí gente muy talentosa muy linda mi familia digo yo y aquí estamos ahorita pues básicamente ahorita estoy escribiendo muchísimos temas ellos me dan la oportunidad de tener la libertad de escribir lo que yo quiera de tomar un poquito de decisiones y riendas hacia donde quiero ir pero siempre pues están atrás de mí apoyándome motivándome ¿no? entonces les mando un saludo a todos W13 muy bien ¿y dónde vas a estar próximamente? pues ahorita estamos estamos en pláticas para ver si hacemos igual algo aquí en Puebla este aquí encontramos un forito ahí que me gustó mucho entonces estamos platicando a ver si podemos hacer algo yo creo que realmente sería por marzo ok este también finales de marzo si Dios nos da la oportunidad ya nomás que se cierre la plática pues a ponernos a ensayar un show en específico para ese lugar obviamente pues serían muchas rolas mías algunos pobres también de gente que yo que yo admiro y que he trabajado con ellos entonces pues yo creo que en marzo nos vamos a estar viendo por aquí y yo los invito a que me sigan en mis redes sociales exacto facebook tonyrosher instagram tonyrosher vino original ya lo sé pero pues para que no se les olvide twitter arroba tonyrosher youtube tonyrosher y bueno síganme a mí me encanta que me sigan yo siempre digo a mis amigos ahí yo me paso dándole like a sus fotos siempre estoy pendiente entonces me gusta mucho el contacto el contacto con la gente pues es lo mejor que tienen a mí me escriben y yo valoro mucho que la gente se tome un minuto o dos minutos lo que sea para ponerte un mensaje hay personas que me escriben para felicitarme para saludarme hay personas que me escriben para decir oye esto no me gustó ok lo tomo en cuenta porque es importante porque yo me debo a mi público siempre lo he hecho o sea yo estoy en contra de todo lo que es el clásico es que eres un artista y la gente no te puede tocar y la gente no se puede hacer no 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 yo soy completamente a mí me gusta todo lo contrario de hecho luego en la oficina me regañan porque me dicen es que todo no puede ser tan accesible con la gente o sea no no es que no por ahí pero yo soy bien eso y ahí estoy abrazando a todo el mundo y tomándome fotos entonces síganme porque la verdad y aparte pues es como dicen este contacto es tu público es la gente que te sigue qué padre tener ese contacto con ellos sí porque es una bendición para mí la verdad es que pues sí siganme yo los invito a que me sigan y ya ustedes me siguen yo les regreso al fórum y ahí platicamos y todo y estén muy muy al pendiente de este próximo concierto que podría ser por finales de marzo ¿verdad? sí, claro bueno estamos platicando por todos lados tanto en el lugar como en mi gente estamos viendo qué show podemos ofrecer a la gente que vale la pena te cuento que en mi pasado concierto agradecer a Dios tuve la bendición de que nos fuera muy bien de que vinieran músicos bueno yo no podía ver con quién estaba trabajando porque los agudieron mucho claro son músicos que son directores musicales de Yuri de Bisbal de gente así que decía bueno pues obviamente grandes músicos aparte que ahora considero grandes amigos también esta carrera me ha traído la bendición de conocer muchísimas personas es lo que más me gusta realmente esta carrera yo soy muy platicón hablo mucho no tengo la gente al principio empiezo con usted todavía un poco tímido así pero ya que me agarre confianza ya no oye qué maravilla oye Tori pues ¿por qué no nos cantas un poquito de patita de conejo para que nuestros amigos también vayan escuchando? oye yo te lo iba a cambiar esa canción porque quería presentar un poquito de algunos temas nuevos que la gente no ha escuchado entonces yo les quiero cantar un tema sí adelante apenitas que se llama Indiferente Indiferente a ver si ¿claro? 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 reacciones cuando suelto de tu mano y digas de inmediato un te amo cuando decido marcharme es que me pides quédate entonces entendí cuál era el modo que siempre fue un error verdad y que si quiero temer tal vez debía ser un poco indiferente excelente muchas gracias Tony por presentarnos y este tema va a estar en tu nuevo disco pues sí esa es la intención la gente básicamente me conoce por patita con eco para el karma ti yo creo que últimamente estoy intentando que conozcan un poquito más Tony Rocher va más allá de esas dos canciones digo es una bendición que la gente las conozca que me las pida pero sí sí me gusta últimamente estoy tratando de presentar temas temas nuevos temas que he escrito últimamente este tema yo lo tengo muchísima fe creo que a todos nos ha pasado que andamos ahí atrás de un amor que nos baja el cielo y las estrellas pero no nos dice cuándo y este y a la mera ahora pues entiendes desafortunadamente que que darlo todo no es el lo correcto sino sino a veces sí tienes que darte tu lugar te digo que hay amores así desafortunadamente yo creo que hay relaciones así exacto porque yo creo que el amor es puro el amor es el amor el amor sí el amor no yo apenas lo expliqué a un amigo es que hay muchas cosas el amor cuando encuentras el amor el amor verdadero el amor aunque tú des esa persona te la va a regresar igual te la va a dar igualito sin que tú lo esperes hay relaciones en las que las personas desafortunadamente solo quieren para aquí y para acá y también pasa que entre tú más das también más alejas a esa persona y de eso habla esta canción que a mí me gustó mucho que se llama Infraed espero que les guste y bueno que ya vamos a estar haciendo algunos este videitos ahí en Instagram de canciones nuevas entonces también estén pendientes de eso claro sí hay que seguir las redes de Tony para estar muy al pendiente de toda la música que va saliendo porque de verdad o sea si en YouTube o en tu página pues está Petita de Conejo está la otra para dedicarme a ti en YouTube ahí tenemos un poquito el video bueno vean el video fíjate que por ejemplo yo no he quitado un amigo mío subió el demo de Paradecar Mati en su página yo no lo he querido quitar ni le he pedido que lo quite porque gracias a Dios ese demo de gente de boca en boca llegó me parece que ya los 13 mil likes algo así que para mí pues es como el demo el puro demo llegó a esa escena que bueno y pues eso ha sido una bendición para mí entonces sí pues ahí busquen ahí tenemos un poquito de canciones y ahora vamos a estar trabajando más en eso mi equipo y yo estamos viendo la forma de poder subir esas canciones canciones nuevas sobre todo el EP tiene 5 temas pero ya queremos que escuchen más de todos los Rocher que escuchen más canciones entonces sí porque te comento entras a esa página y ya están estas dos pero chequen nada más la calidad pues bueno queridos amigos no se les olvide seguir entonces a Tony Rocher en sus redes sociales ya nos las acabo de mencionar Twitter Instagram Facebook YouTube ustedes buscan ahí Tony Rocher y los siguen para conocer sus nuevas canciones y bueno se nos ha ido el tiempo volando querido Tony nos vamos nos tenemos que despedir ya pero antes de eso quiero que nos cantes que cierras con esto con qué tema quieres cerrar pues yo siempre digo que para el Cálmate realmente es una canción que me ha traído mucho y una vez más vamos a cerrar con ese tema para que igual estén pensando pendiente de las nuevas canciones mejor mejor busquenlas ya les di un pedacito con Indiferente pero mejor busquenlas en YouTube y en Facebook y en todas sus redes pues bueno querido Tony este es tú tú escenario gracias yo reservé todos mis días para dedicarme a ti para llenarte de alegría para jurarte las heridas que había antes y eso por ahí la suerte te atrajo a mi vida Dios sabe cuánto te pedí ya no importa lo pasado no importa cuánto había llorado no importa y pertenezco a ti y tengo tanto para darte que es probar que una vida no me alcanza por eso al cielo le pedí que dejen un vejero ser contigo para enseñarte que la vida es bella para abrazarte por la madrugada para poder decir cuánto te amo para poder mirarte en mis sueños para escribir tu nombre en las estrellas para vivir por siempre en tu mirada para morir tomado de tu mano para sembrar en tu vientre mi excepción yo he nacido por decir que me a ti yo he nacido por decir que me a ti no me alcanza 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 pues muy bien muy bien querido Tony pues con esto cerramos el programa muchísimas gracias por seguirnos queridos amigos recuerden que siempre estamos con entrevistas y con personas que ante todo ante todo ante todo es su pasión la que los lleva a generar ese éxito y esos logros y tú querido Tony muchas gracias por haberme invitado y pues agradezco de verdad mucho la invitación gracias por haberme el espacio espero que no sea la primera vez que haya más veces y espero que no cuento por aquí con noticias del nuevo concierto con canciones nuevas y bueno espero que para la próxima traigamos un poquito algo más armado o sea ya tener algo más este tenemos un guitarrista tenemos unas percusiones y tenemos todavía ay perfecto pues nosotros encantados esta es tu casa querido Tony cuando quieras regresar pues bienvenido muchas gracias un saludo a toda la gente que nos ve que Dios los bendiga muchísimo muchas gracias Tony y amigos pues nosotros nos vemos en la siguiente entrevista no se lo pierdan